Pues, a principios de 1900 y pico no los recogieron. Parte de los fragmentos son el comienzo perdido de uno de estos textos que están en Berlín actualmente, el rollo principal está en Berlín y los fragmentos de Mallorca corresponden al comienzo y a distintas partes de ese rollo que hay en Berlín. Además, son los papiros más antiguos que se conservan en colecciones españolas. Uno de ellos, el principal, es el llamado debate entre un hombre y su va. Va lo podríamos traducir como alma, es una de las partes del individuo y ha sido considerado como el primer texto filosófico de la historia.